Música Quédate en mí, este amor no termine pequeña Quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van por el mundo Del olvido sin luz y sin ríos Quédate, ay no, no te asomes a ver el otoño Ay no, no te puedes marchar con la pena de abrir No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate en mí, te lo pido por Dios No, no te asomes a ver el otoño Quédate, quédate, quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate, 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 quédate en mí, te lo pido por Dios 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 Quédate, 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 quédate en mí, te lo pido por Dios